Para nosotros el diálogo jurídico representa ir con una gran determinación, entusiasmo y ánimo, porque es una actividad simbólica de los ciudadanos. Vamos a oradatar con el ánimo de participar, que el regreso siga en las preferencias nacionales. Hay varias actividades, yo estaré siguiendo y viniendo, vamos a la inauguración mañana, la comida del presidente de la República. En martes estaré un rato por allá, regresaré a 5 o 5 en martes, tal vez mañana lunes también regrese. En martes estaré por la mañana, regresaré a la tarde y regresaré a la vacina, viniendo. De nuevo, no quiero, se va a intentar, voy a estar 3 o 4 días en martes, sería maravilloso, pero no será así. Estaré yendo y viniendo. Yo le pedí al secretario de Turismo que esté pendiente de todo esto, con el propósito de que nos vaya bien el pianis. Y yo espero, yo espero que el próximo año, el año 2017, el pianis se vuelva a hacer regalos. Espero que esto sea algo que se pueda anunciar en el transcurso de los próximos días. Hay una gran cantidad de personas que van a un pianis de guerrero, no solamente a la Junta de Turismo, sino a la Junta de Turismo, sino a la Junta de Turismo, lo que es un contingente sin precedentes en la historia de una participación del día. Hoy más que nunca, hay que meterle al asunto del turismo, por las cuestiones que ustedes mismos saben. Creo que hay que hacer muchas cosas de carácter turístico y reforzar, por supuesto, nuestras marcas. Hay vocación turística y los números no han sido malos. Hoy, hoy todavía, los datos, el fin de semana, diríamos, de los más suaves del año, estamos al 75% de todos los estados. Yo formé el 75% de todos los estados. Y no es malo, no es malo. De cada 10 cuantos tenemos más de 7 ocupados. Entonces, quiero decirles que el gobernador encarazará mañana en el asunto de la inauguración, estaremos en la cena y en algunas cosas también. Y vamos a estar yendo y viniendo para estar pendientes, por supuesto, del estado de Guerrero. Me parece muy importante que ustedes conozcan todo lo que se ha programado. El secretario de Turismo ha hecho un espléndido trabajo y lo felicito con la anticipación. Guerrero va con mucha dignidad. Vamos bien. No vamos con tristezas ni amarguras ni desesperanzas. Vamos bien a la negociación turística, va a estar el presidente de la República, va a estar una gran cantidad de gobernadores del país. Y nosotros vamos con el propósito de mostrar nuestra operación turística, lo que tenemos y que estamos preparados precisamente para que el gobierno sigan viviendo los problemas.